Prá mi hermano, dame lo mío ahí, noticioso lo te haga aquí en Hombrela, con el hombre del momento. Dime a ver, gente del noticioso, que es lo que dicen por allá, tranquilo. Tranquilo, dame un pedacito ahí del disco a los fanáticos, el servío. Ah, lo nuevo es, déjamelo ahí que te lo voy a partir. En su hilo vidrio, ya se colópe de la salsa, como que va a tomar la chertia. Y vienen muchísimas cositas buenas por allá. Chuape, ¿cuánto tiempo vas a durar aquí en Nueva York? Más o menos un mes, yo creo que, no sé, solo lo sabe, maneja la gente y eso. ¿Qué te parece la ciudad? Oh, yo lo sabía, bien bonito. Discutiblemente, el flow, el flow, el flow, el flow. Seguimos. El flow, encendido, te venga. Prá, manito, noticioso no te haga. Sí, mi gente, noticioso no te haga, punto que, no. No, este noticioso te lo dice el chuape. Seguimos. Vaya. Sí, dimos, estamos aquí con el chuape, yo representando a WJ Brothers Music. Dígale. Dígale, la gente que rompe a nivel de 2, W1. Oh my God. Guap, hay gente que está bregando. Seguimos. Vaya, bacano.